Hola, yo soy Luis Martín del Campo. Yo nací en México DF, viví en Cancún hasta mis 18 años. Luego viví en Monterrey, soy la carrera allá, viví en Puebla después y ahora vivo aquí en México DF. El proyecto que desarrollo, desarrollé el grupo, se llama SPORA. Lo inicié cuando conocí el concepto de Economía Azul. La Economía Azul es una filosofía escrita por el maestro y profesor Gunter Pauli. Nos enteramos de la convocatoria de Linares, decidimos aventar los dados, es decir, a ver qué pasa. El apoyo de Linares fue instrumental para poder echarlo a andar, pasar de una idea y una buena intención a poder hacerlo real, anterrizarlo. Es el reciclaje de residuos de café. Lo usamos como tierra de cultivo para cultivar zetas, que se tira el 99.8% de la biomasa que se cultiva. La tasa que tomas es el 0.2%. Entonces de ahí, en el 2011 empecé a hacer experimentos en casa, el alcohol en la cocina, con café de las cafeterías cercanas. Y de ahí fue evolucionando. En el camino más gente se fue enterando de lo que estaba haciendo, decidieron sumarse. Y de ahí mi hermano se involucró. Conozco al tercer integrante del equipo, estando ya en México. Y lo conozco a través de un familiar. Platicamos y me dijo, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra? No nos contamos. Y pues vale. Entonces fue llegando así el grupo de una forma muy espontánea. Cuando nos enteramos que estaban haciendo kits de cultivo en otras partes del mundo, dijimos, ¿cómo podemos adaptar eso a México? Y que se pudiera tropicalizar, y que tuviera sentido con la manera en que hacemos cosas aquí. El kit, eso es para cultivo en casa. Esto lo pones en tu cocina, lo riegas, en 20 días sale tu primer cosecha y te da varias cosechas. Cada cosecha son como 150 gramos. Nos dimos cuenta que es una herramienta hidráctica maravillosa. Se implementa directamente con los planes de estudio de primaria, secundaria y prepa. Lo vinculamos con las ciencias naturales. Pero adicional a eso, tiene una facilidad de ser adaptado y aprovechado para temas de salud, temas de emprendimiento, temas de geografía económica. O sea, tan simple o tan complejo como lo quieras ser, no se puede usar. Entonces es una chula que nos permite empezar a sembrar esta conciencia de sustentabilidad desde chicos. Entonces creo que es una forma buena de que podemos apoyar a la educación. Pues tal cual estamos nosotros en un polígono de riesgo, ¿no? Estamos arrancando el proyecto en Xochimilco. Esto se puede replicar en muchos otros polígonos de riesgo. Atacando tanto el problema del residuo, generando empleos, generando una cosa para la educación. Posiblemente vinculando producción de alimentos a base de lo que hacemos. Yo creo que es importante aprovechar los recursos y los apoyos que existen. Para eso están. Entonces, si existen y está orientado a vamos a hacer emprendimiento, vamos a hacer apoyo, economía social, a hacer uso de los residuos, a hacer cosas sustentables, tiene que haber toda una conjunción de los esfuerzos entre la investidura privada, entre gobiernos y entre academia. Entonces, si no hay eso, no vamos a hacer algo de manera sustentable. Hace falta vincular al emprendedor que tiene la inquietud a que lo pueda aprovechar. El emprendimiento es probablemente de las herramientas más fuertes que tenemos como sociedad para hacer los cambios que necesitamos en el país, en la comunidad. Permite atacar toda clase de problemáticas sociales, de educación, de alimentación, de tecnología, de acceso a servicios, a cualquiera, de manera creativa y genera empleo. Lo vemos en un futuro como creciendo a todos estos rubros que mencionaba. Hemos podido ir gestionando lo que crezca. Conforme vaya creciendo, la perspectiva, la visión, es poder irlo, usted está, te decía, poder replicarlo, poder extraerlo a otros lugares. De esa manera, generar un impacto local, sin colocar gente del medio. Tenemos ya un convenio con una compañía de Serbia que desarrolló un sistema, una tecnología para aprovechar los residuos de cultivo de hongos como alimento para ganado. Estamos desarrollando alimentos a base de setas. Estamos desarrollando fortificantes para alimentos. Entonces queremos hacer, estamos viendo lo que se puede hacer. Queremos hacer una superpantilla, por ejemplo, una superpantilla. Que podamos ayudar así a atacar los problemas de desnutrición. Estamos desarrollando otros tipos de kits también. Entonces, un kit de portobelo, un kit de champiñón, un kit de shiitake, un kit de erinji. Entonces, empezar a encadenar beneficios de manera que podamos hacer un gran impacto social, un gran impacto ambiental, un gran impacto económico. Ha sido que es indispensable colaborar. O sea, si tú quieres hacerlo solo, simplemente no se puede. La manera de hacer sostenible un proyecto y de hacer sostenible una visión y una sociedad es colaboración. Entonces, en vez de querer quedarnos con esta es mi idea y esto es para mí, todo es para mí, comparte, comparte. Eso ayuda a que el beneficio se multiplique. Y no desanimarse. Creo que si hay un mensaje que se le puede decir a los emprendedores que están arrancando, que tienen una idea es, confía en tu idea, valía tu idea, que te asegures que el mercado le interesa, que tienes algo bueno, no pierdas el tiempo. Y ten paciencia y ten fe. ¡No! 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 Gracias.